Con el propósito de establecer una ruta crítica en el avance de la legislación en materia indígena, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República convoca a los diputados de los congresos estatales e integrantes de las comisiones de asuntos indígenas de cada entidad federativa a participar en el Segundo Foro Nacional de Legisladores con el tema México en la Unificación de los Derechos Indígenas. Se llevará a cabo el 26 de marzo en la Ciudad de México. En el Senado de la República, vemos por ti.